Saludos también de los miembros del Centro de Estudios Edith Tain acá en Chile. Y bueno, sin más preámbulos, voy a compartir una presentación en PPT para ir ordenando de alguna manera mi presentación. Bien. Me voy a centrar solo en algunos elementos de la categoría conocimiento místico. Entonces quiero ordenar mi presentación en cuatro partes. Primero, decir algo del método hermenéutico teológico espiritual con el cual se está abordando esta tesis. En segundo lugar, hablar mínimamente de la recepción que hace Stein del principio cartesiano de la duda metódica en un contexto mucho más amplio de la recepción que ya hace de distintos autores, sobre todo filósofos, para construir la base que justifica luego la posibilidad de un conocimiento de Dios de tipo experiencial o místico. En tercer lugar, entrar un poco en la justificación teórica de este llamado conocimiento experiencial, o sea, basado en la experiencia. Y finalmente, algunas conclusiones que en realidad van a ser algunas líneas donde estoy imposando, digamos, alguna reflexión sobre el tema. Yendo a lo primero, decir que para esta tesis en particular, he trabajado con lo que entendemos, mi tutor y yo, pero también analero de lo que en el centro se trabaja, el método hermenéutico teológico espiritual. Que consiste, de alguna manera, en una aplicación, pero dinámica, de lo que ha propuesto George Gadamer, ¿no? En tres tiempos, una precomprensión, comprensión y nueva comprensión. ¿Cómo se realiza en lo práctico? Se parte de un problema teológico. Entonces, se trata de proponer una interpretación de la contribución de la autora con base a un estudio textual de una o varias de sus obras, ¿ya? Pero contextualizado en las grandes líneas de su filosofía fenomenológica. Entonces, en la primera parte, que llamaríamos precomprensión, identificamos un problema teológico espiritual a resolver que podría ser abordado a la luz de los grandes ejes de la reflexión extranjera. O sea, entendemos que no habló de todos los temas y no es posible encontrar siempre solución en su escrito y en sus obras, pero muchas veces es posible encontrar criterios. Bien, entonces, en este caso, la pregunta de investigación tiene que ver con qué tipo de conocimiento es el conocimiento místico, ¿ya? ¿En qué sentido tiene afirmar que sea un conocimiento experiencial? En contraste con otros conocimientos que Dick Steinle va a llamar ilustrados, ¿ya? O conocimientos de oída, que tiene interesante esa distinción. Y luego, entonces, se pasa a un momento de la comprensión propiamente tal, donde se estudian las fuentes, específicamente el corpus de estañano, en el marco de la pregunta que se ha puesto como pregunta metódica de investigación, teniendo como contexto, aunque se aborde en el marco de sus obras, el corpus de estañano completo, ¿ya? Para ello se eligen ciertos ejes de la reflexión estañana, de su método y de su contribución. Y finalmente, se verifica con todos esos elementos, si esta pregunta inicial ha sido respondida, en qué medida lo ha hecho, y hasta qué punto esa reflexión puede tener rendimiento teológico-espiritual. Por eso el apellido de la hermene. Ya, dicho eso, pasemos a la primera parte que tiene que ver con la recepción de Steinle del principio cartesiano de la ueda metódica. En la tesis, yo he trabajado esto de manera mucho más amplia, presentando algunos principios epistemológicos en diálogos con los principales referentes filosóficos que la autora tiene en el aspecto de mi tema. Particularmente, Décart, Kant, Husserl y Santo Tomás. Pero me voy a referir brevemente a Décart. Y cito acá algo que va a ser importante para la autora, basándose un poco en lo que ya había planteado Husserl, en términos de que después de la duda, la única cosa que queda, ¿cierto?, como resto indubitable, es la duda misma. Ese es el principio cartesiano. Entonces, va a proponer Steinle que no solo queda la duda, sino también la percepción, cuya fiabilidad se pone en duda. En cuanto a tal percepción, es el conocimiento del sujeto que duda, y queda por tanto toda la vivencia en general. Todo el ámbito de la consciencia. Entonces, según Steinle, cuando Décart descubre que no se puede dudar de la vivencia, aunque sea equívoco, el estímulo perceptible, abre el campo de investigación de las ciencias humanas. Recordemos que ese era el principio fundador de la fenomenología, ¿no? Fundamentar las ciencias humanas. Sin que él mismo, Décart, asistiera a la aplicación científica de su descubrimiento epistemológico fundamental. Entonces, de ahí se va a entender la contribución de Husserl, y de esta fenomenología, está en una etapa fundacional, porque explica el rol de la vivencia como elemento indubitable para el conocimiento científico. Hay una distinción que hay en Alemania, se maneja muy bien, entre vivencia y experiencia, a la que no me voy a referir, pero a nosotros nos interesa principalmente esto último que está citado acá. Que la contribución de Husserl al leer a Décart, precisamente, es explicitar el rol de la experiencia como este elemento indubitable para el conocimiento científico de las humanidades. Entonces, es necesario vincular esta primera recepción de Stein al principio cartesiano, leído a través de Husserl, para afirmar que hay un lugar para la capacidad sensorial en el conocimiento tanto del animal como del ser humano. Vamos a fundamentar en la estructura de la persona humana. Entonces, ella va a observar que el sentir, el querer y el actuar, pertenecen siempre a la actividad del yo cognoscente, en diferentes niveles y en diferentes grados. Entonces, esto significa que hay una idea amplia del acto intelectivo, no solo como conocimiento cognitivo, como información que llega a la mente, porque no se agota en la dimensión cognitiva o informativa, como, ¿cierto?, habitualmente se puede entender el conocimiento en el contexto actual. Tal como observa Stein, aparece sentir como una forma de conciencia múltiplemente diferenciada. Se posa entonces la importancia de una percepción sensible en la configuración de la persona humana, en cuanto a acto propiamente espiritual, toda vez que el yo que percibe lo hace siempre desde la unidad indisoluble de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, con ese dato, Stein va a ampliar la reflexión sobre el lugar que tiene la percepción sensible en el conocimiento. Y si ampliamos un poco más, ¿cierto?, el conocimiento experiencial, todo conocimiento experiencial, pero particularmente el de Dios, está fundado sobre esta posibilidad del lugar que tiene la sensibilidad y la percepción en el conocimiento humano. Va a indagar ahí la autora, particularmente a través de su encuentro con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Principalmente también en las obras Castillo Interior, que es el apéndice a su ser cínico y ser eterno. Y por supuesto, su obra Ciencia de la Cruz, como comentario homenaje al santo. Entonces, Stein va a descubrir que en los relatos autobiográficos, pedagógicos y teológicos de ambos, la posibilidad de un conocimiento sensitivo, afectivo, emerge con principal fuerza. Hay una línea que desarrolla en ambos, ¿cierto?, en términos de la mística en general, que se estudia como la mística esponsal, que no solo da importancia al afecto, como sentimiento interior, sino también al cuerpo, en cuanto a mediación y posibilitador de toda percepción sensorial. En Testimonio de Teresa de Jesús, particularmente cuando relata el episodio del llamado Éxtasis, pero que en realidad es la transvermeración, dice que participa el cuerpo y no poco. Stein va a distinguir también ahí en alemán entre Kirchner y Leib, y va a situar una gran importancia al cuerpo vivo, aquel que siente. Entonces, el sentimiento y la certeza, de alguna manera, van a depender de esta fundamentación, de la percepción sensible que se encuentra en la estructura o la configuración del ser humano. Luego, va a dialogar con Kant y se va a preguntar si es posible un conocimiento científico del alma. Y todo lo que va a ir descubriendo, luego lo va a comparar, a chequear, a verificar con lo que va a aprender del estudio de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Entonces, el argumento, para decirlo muy de manera sencilla, con relación a Kant, es si realmente existe la posibilidad de que las ciencias naturales tengan una legalidad propia. Con relación a las ciencias naturales, ¿cierto?, cuya legalidad o ley fundamental en la ley causa-efecto, Stein va a proponer en el texto causalidad psíquica que para la espiritualidad la ley causa-efecto no rige. Lo que rige, quizás, es la motivación. La motivación es la capaz, ¿cierto?, la ley que es capaz de movilizar al individuo, movilizar su voluntad, movilizarlo a la acción, pero siempre desde un principio interior, ¿ya?, donde se encuentra la sede de la libertad. Entonces, el motor de toda acción humana, ¿cierto?, según este principio, siempre es interior. No queda condicionado por lo que sucede en el externo. Y ahí radica también un fundamento para la libertad humana. En las ciencias del espíritu, entonces, el yo, en cuanto núcleo identitario del ser personal, puede moverse, ella va a formular de esta manera. El yo puede salir de sí, permaneciendo en sí. Entonces, la condición de posibilidad de un conocimiento espiritual, que se constituya un fundamento de la ciencia del espíritu, está, repito, en la configuración de la persona humana, porque su estructura es abierta. Por lo tanto, ella va a decir, es espiritual. Espiritual y abierto, de alguna manera, pueden ser sinónimos. Dicho muy en simple, ¿no? Por lo tanto, como el ser humano es capaz de ser movido desde el interior, en contacto con su propio interior y en apertura, puede también comunicarse con otros espíritus. En un primer nivel de salida del yo, del núcleo identitario del ser, hacia otro espíritu, encontramos la empatía. Ya está bien fundamentado en su tesis postural. Porque mediante la empatía podemos captar la experiencia ajena. Aunque no sea experiencia propia, experiencia ajena, pero está esa posibilidad. Entonces, se puede acceder al conocimiento de un tú a través de la experiencia humana común, que permite captar, y ya habla de captación intelectual, no necesariamente, como se entiende comúnmente, de un sentir, o cosentir. Vía empatía, se puede entonces conocer el mundo interior de otro espíritu. En el caso de la empatía en particular, de otra persona. Entonces, la empatía se constituye de esta manera en el fundamento, ¿cierto?, de la intersubjetividad y fundamento también del conocimiento del mundo. Entonces, esa va a ser la prueba de que se puede llegar a conocer el mundo espiritual, aun cuando sea interior, e incluso se base en una experiencia ajena, no original. Hay un texto interesante donde Einstein se pregunta si es posible o no llegar a una comprensión de la mística, sin ser místico, sin ser uno místico. Y una respuesta rápida sería que, por supuesto que sí, de empatía, en cuanto uno puede comprender un conocimiento de tipo experiencial. No necesariamente tiene que ser un conocimiento experiencial de Dios, pero en cuanto todo nuestro conocimiento está basado en la experiencia, es posible comprender a los místicos, aun cuando nosotros no seamos místicos. Bien, entonces, el ser humano, en cuanto constituido como unidad psicofísica-espiritual, es decir, psicofísico, queremos decir, capaz de conocer mediante la percepción sensorial, y a la vez espiritual, en cuanto abierto a la posibilidad de relación con otras personas o con otro espíritu, está dotado también de conciencia, libertad y voluntad. Entonces, en la medida en que actúa en coherencia con su propio ser, es decir, de manera consciente, libre y voluntariamente, se puede de alguna manera, entre comillas, predecir su grado de apertura y entrega. Y debería ser, si es coherente con eso, cada vez mayor. El problema, si uno se pregunta, ¿por qué entonces no todos llegan al conocimiento experiencial de Dios? O no todos acceden al conocimiento místico. Según Stein, el problema, en una carta a Calista Kof, son los obstáculos que pone el mismo ser humano en el camino de la entrega de sí. Y esto ya tiene una consecuencia, ¿no?, para la formación de la persona humana. Porque la formación de la persona no depende del educador, sino del compromiso con el propio aprendizaje que tenga el discípulo o el aprendiz. Y en ese sentido, la labor de la autoformación, eso está en los suscritos pedagógicos, va a ser clave en la propuesta de la antropología filosófica de la autora y también va a ser un principio interesante que se pueda aplicar, un principio pedagógico, a la comprensión de la mística. El consejo que va a dar Stein a Calista Kof en relación a por qué todos no somos místicos, ella dice que en su opinión hay que hacer de nuestra parte todo lo posible por llegar a ser vaso vacío para la gracia divina. Entonces, desde la perspectiva teológica, ese consejo encuentra de alguna manera el desarrollo de la idea de la autoformación como autoconfiguración del propio ser. Le cabe al ser humano la responsabilidad por su propia vida, por su destino, está en su mano, lo que el ser humano puede llegar a ser, incluso si puede llegar a ser o no un místico o una persona que ha tenido una profunda experiencia personal e íntima de Dios. Entonces, de alguna manera, Stein le devuelve al ser humano esa responsabilidad. Ahora, va a decir incluso en estructura de la persona humana que la pregunta más urgente del ser humano es por la propia vocación y visión humana. Porque si no se responde a la pregunta de qué sentido puede tener la propia vida, la vida se convierte en un absurdo. Lo va a repetir luego cuando comente a Heidegger en el texto a ser y tiempo como apéndice a ser finito y ser eterno. Entonces, avanzando un poco en el camino místico o en la mística como conocimiento experiencial de Dios, Stein va a afirmar que la experiencia va a tener distintos niveles epistémicos. Aquí lo puse en pantalla leyendo a tres grandes autores, Dionisio, Teresa y Juan. A partir de Dionisio va a volver a afirmar lo que constituye como una base del discurso del autor que el conocimiento experiencial de Dios es un conocimiento oscuro. Eso va a fundamentar después la posibilidad de una teología apofática donde uno acierta mucho más cuando niega lo que Dios es que cuando lo afirma. Un segundo elemento o nivel epistémico va a ser a la luz de Teresa de Jesús es la afirmación del que el conocimiento experiencial de Dios es a la vez autoconocimiento, pero no al modo que lo adquirimos en una terapia psicológica, sino en este binomio que presenta Teresa de Jesús. Es conocimiento de la propia bajeza, pero en la contemplación de la grandeza de Dios. No es mero autoconocimiento de mis características humanas, ni de mis efectos humanos, ni de mis espacios de posibilidades de mejora, sino que es una contemplación recíproca, ¿no? Entre lo que Dios es y lo que yo soy en la relación con Él. Y otro nivel epistémico de este tipo de conocimiento a la luz de Juan de la Cruz va a ser este saber no sabiendo toda ciencia trascendiente. Entonces, es un saber que según Edith Stein tiene su propia racionalidad específica, no al modo de las ciencias naturales, y podríamos decir para la teología esto es muy importante, porque no tiene una racionalidad, ¿no? Que se pueda trabajar como en los otros grandes temas dogmáticos, sino que al entrar en este conocimiento experiencial de Dios que es oscuro y que supone un autoconocimiento de sí a la luz de Dios, nos encontramos también con la posibilidad de la trascendencia del conocimiento mismo. Hace un conocimiento transformado, yo diría liberado, como va a tratar en Naturaleza, Libertad y Gráfica. ¿Liberado de qué? Liberado de los obstáculos que uno va poniendo al asociar el conocimiento solo con una información. Y ahí va a ser importante la distinción que es el autor entre el conocimiento de oída, que podría ser análogo al conocimiento de la fe, que es un conocimiento aprendido a través de la catequesis, del estudio, incluso teológico, del proceso de evangelización, etcétera. incluso a través de la lectura de los textos sagrados, de la Biblia, de textos magisteriales, es un conocimiento de oída. Ella hace la analogía con las relaciones interpersonales. Cuando uno conoce a una persona de oída, sabe que existe, sabe su nombre, sabe de ella, pero no ha tenido nunca todavía un encuentro personal. O sea, de saber que alguien existe, de haberlo conocido de oída, hasta encontrarse cara a cara con esta persona y construir y nutrir una relación de amistad, hay muchos grados, muchas etapas, muchos niveles. Entonces, en ese sentido, el conocimiento experiencial de Dios va a ser ese tipo de nivel y grado respecto al conocimiento, si usamos la analogía de las relaciones interpersonas objetivas, un conocimiento en el cual es posible encontrarse con Dios cara a cara de manera personal e íntima. Esas son las categorías. Por lo tanto, en síntesis, Stein va a decir que el núcleo de la experiencia, el núcleo de la mística o de la experiencia mística es el sentimiento de la presencia de Dios. Eso va a ser fundamental, porque ahí quiero retomar nuevamente que para definir la mística como conocimiento hay que volver a su fundamento filosófico sobre o epistémico, ¿no? Cómo el ser humano conoce la realidad, conoce el mundo, se conoce a sí mismo, conoce a los otros, viva empatía y puede eventualmente llegar a conocer a Dios. Entonces, este principio de la percepción sensorial o la fundamentación del sentimiento va a ser muy importante cuando se compara la mística con la fe. Entendiendo que la fe también es un conocimiento sobrenatural, lo va a decir Stein, al igual que la mística, pero la diferencia es que la mística es además un conocimiento extraordinario. Hay otra vía de abordaje a esto de por qué es extraordinario ese tipo de conocimiento y si acaso no pone en riesgo la voluntad universal y tan física de Dios. Porque en rigor sí, la mística se define como la certeza de haber estado con Dios y Dios consigo, como lo define Teresa de Jesús también, eso implica que el ser humano está llamado en su último grado de desarrollo a la unión plena con Dios, una unión que es personal y que es íntima, en contraste con solamente conocer o saber algo de Dios. Entonces, ahí hay un nudo teológico que va a ser bien interesante a la luz del dogma de la voluntad universal y científica de Dios. Otro punto ya con esto voy a ir cerrando ya con relación a la importancia que tiene el sentimiento y la percepción sensible en el conocimiento experiencial de Dios en que si uno le sigue la pista en el fondo va a cuestionar el ideal de una espiritualidad contemporánea que tiene ciertos rasgos asépticos. Por lo menos acá en Chile se ha difundido bastante una espiritualidad de tipo budista y quienes la promueven hablan de que hay un estado espiritual del alma ideal que sería la impasibilidad. El argumento en líneas básicas es el siguiente que el sufrimiento es causado por el deseo basta evitar desear para dejar de sufrir. Entonces para ello hay que dejar de sentir y si a eso se suma una idea popular de estoicismo según la cual se puede elegir permanecer indiferente ante cualquier situación que altere el mundo emocional se entiende entonces también que en la sociedad globalizada en la cual estamos viviendo el valor que se está promoviendo a nivel del desarrollo de la espiritualidad y una visión negativa del sentimiento ahora ¿qué consecuencias prácticas puede tener la reivindicación del sentimiento de la presencia de un Dios en la vida personal del creyente y de la iglesia del futuro? Es complejo hay algunos textos magisteriales sobre todo algunos recientes ¿no? Tanto el Papa Benedicto XVI como de Francisco que siguen enfatizando en la relación fe y razón la importancia de la racionalidad y uno podría interpretar que queda siempre en desmedro la capacidad de sentir entonces hay que releer esos textos con mucha profundidad y con mucha amplitud de mirada y Einstein puede dar ciertos elementos de criterio para discernir toda vez que no lo voy a desarrollar ahora pero simplemente quiero acá citar a Dick Stein en este texto que me parece fundamental para definir el conocimiento experiencial de Dios o la mística en esos términos dice hemos tratado de mostrar que en todo conocimiento auténtico de Dios Dios mismo se acerca al ser humano aunque no en todos los casos de forma presencialmente tan perceptible hay otras traducciones que dicen aunque no en todos los casos hace notar su presencia como en el conocimiento experiencial es decir en la mística la mística sería un tipo de conocimiento auténtico de Dios y describe en el conocimiento natural unos también relacionan con la teología natural y otros con el conocimiento a partir del símbolo dice se acerca a Dios por medio de la imagen de la obra o de efectos múltiples en el singular o sea el conocimiento ¿cierto? basado en lo que dice Dionisio Rapacita el conocimiento simbólico va a ser como el primer nivel en el que uno puede conocer auténticamente a Dios y en la fe como otro tipo de conocimiento ¿cierto? se auto manifiesta personalmente ¿ya? Dios a través de la palabra entonces en estos tres niveles de conocimiento ¿no? conocimiento natural conocimiento de Dios por la fe y conocimiento místico la única diferencia ¿ya? que uno podría llegar a determinar es es esencialmente la importancia que tiene la experiencia de la presencia de Dios en el alma y ahí se involucra la percepción y el sentimiento tendría varias cosas más que decir pero voy a simplemente ir a unas dos rápidas conclusiones yo veo aquí fundamentalmente dos líneas de reflexión teológica que hay que ir desarrollando en el marco de la función cultural de la teología eso simplemente para circuncribir un poco la reflexión ¿no? en primer lugar con relación a la formación de personas en contexto académico en el ámbito de las universidades o institutos de formación católica por lo menos acá en América Latina las universidades católicas tienen la responsabilidad de promover la realización de un curso antropológico ético o antropológico teológico para la formación de los estudiantes de cualquier carrera durante el desarrollo de su vida académica esos cursos generalmente son obligatorios y tienen una orientación bien informativa por lo general yo me he preguntado si acaso a la luz de lo que podemos extraer de la enseñanza de Dick Stein podría caber un vuelco ¿cierto? al al modelo educativo de ese tipo de curso que más bien que acentuar una ilustración de la fe más bien trabajen en la sensibilización o reeducación afectiva o sea de alguna manera despertar esta capacidad sensorial esta capacidad de sentir que luego prepara o predispone positivamente para una experiencia o para un conocimiento experiencial de Dios ya sea en la fe o en la mística y en segundo lugar está el desafío de actualizar que esto es más de teología fundamental la noción de mística en un contexto globalizado puesto que cada vez tiene menos sentido ¿no? para la gente por lo menos acá en América Latina pese a que se conoce como un continente profundamente cristiano católico cada vez son menos las personas que adhieren entonces también está avanzando rápidamente el proceso de secularización y en ese contexto plantear una noción de mística simple así como unión con Dios ya no es tan relevante de hecho uno dice la palabra Dios y suscita inmediatamente algunos resquemores y sospechos entonces partir de este fundamento antropológico ontológico que presenta Dick Stein que podría yo resumir como el ser en relación el fundamento del ser en relación quizás puede abrir más posibilidades de diálogo inicial para despertar cierto el interés por la mística por el legado que han dejado los místicos en la tradición cristiana espiritual y también como una excusa por decirlo así que abre posibilidades de reflexión sobre espiritualidad ya eso muchas gracias dejo aquí que no 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 Gracias.